¿Qué tal amigos y amigas? Tengan todos muy buenos días. Hoy, 4 de febrero del año 2023. Hace exactamente un año, solo que el 2022 fue un domingo y hoy es un sábado. Pero un día como hoy fuimos a las urnas electorales a dirimir quién era el candidato presidencial de los costarricenses. En una papeleta de 25 candidatos, al final del día supimos que la contienda se dirimiría entre José María Figueres y Rodrigo Chávez. Fue un batacazo enorme la remontada de Rodrigo Chávez de porcentajes iniciales con un partido recién formado. Formado en el 2022, entre los meses de precedentes al mes de septiembre. Y en septiembre ya se inscribe la candidatura, el 19, y empieza a trabajar y a crecer de un 1%, 2%, 3%. Y llegó a posicionarse el 4 de febrero en un 17 y algo más. Lo cual le dio la posibilidad de enfrentar en segunda ronda a José María Figueres. Un día como hoy es un día muy especial para el pueblo costarricense por la sabiduría con que supo elegir de 25 candidatos a uno de ellos a uno de ellos que sería el presidente de la república, el 49 presidente de la república de Costa Rica. No ha sido fácil para don Rodrigo, no ha sido fácil porque es un hombre que tiene dos características fundamentales. Tiene inteligencia y tiene carácter y a los costarricenses de la clase política no les gusta eso. Evidentemente que quienes han adversado al presidente de la república no son los ciudadanos. Los ciudadanos costarricenses han ido aprendiendo a conocerlo puesto que su popularidad aún se mantiene en unos récords sin precedentes. Desde que se llevan estadísticas en Costa Rica, ningún presidente se ha mantenido en un porcentaje entre el 82% y el 77%. Y los que menos le han dado, y rasgando las estadísticas, le han dado un 68-70%. Y hoy se publica también una encuesta The Economist, un diario reputado a nivel mundial de las seis grandes personalidades de lo que llaman democracias plenas. Y entre esos seis grandes presidentes del mundo aparece Costa Rica, don Rodrigo Chávez Robles. Es en la región latinoamericana, junto con el presidente Bukele, los que tienen un mejor comportamiento. Y sin embargo yo no compararía porque son estilos de gobernar muy distintos en sociedades también que se han diferenciado mucho, aunque estemos en Centroamérica. La ventaja de no tener un ejército nos permite ser una democracia más plena, evitar los errores que muchas veces cometen los gobiernos militares. Aquí todo se resuelve finalmente por la vía de la discusión. Y por la vía de la discusión, pues sí, el presidente Chávez ha tenido que enfrentar a una prensa hostil, a un parlamento que le es contrario, en donde solo está representado por diez diputados, diez valientes diputados jefeados por Pilar Cisneros, que ha sabido enfrentar al Partido de Liberación Nacional en uno de sus peores momentos de liderazgo, con un envenenamiento total y pleno hacia el pueblo costarricense y hacia la administración de Rodrigo Chávez. Y eso quería demostrárselos muy fácilmente en un artículo que me encuentro hoy en uno de esos periódicos que lo escribe una periodista, Ángela Ábalos, refiriéndose a la gestión de Jocelyn. No, 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 no voy a dar el contenido, no, no interesa. Solo me interesa una expresión que cita la periodista para que veamos el estilo de periodismo que se hace en Costa Rica. Dice, empecé a cubrir el campo de la salud en los tiempos del ministro Hernán Weinstock, 1994-1998, recién fallecido. El poder que dan los años me legitima para afirmar que hoy como nunca, antes el Ministerio de Salud está cada vez más alejado. Tres puntos. El poder que me dan los años. Pero ¿qué se cree esta periodista? Que porque uno acumula años de edad y años de ejercicio de la profesión, usted tiene la potestad de decir quién es el mejor y quién es el peor. Esa es su opinión y es que eso es lo que no entienden los periodistas. Que ellos no deben darnos su opinión, deben darnos su análisis, su reflexión y sus pruebas. Y no las pruebas subjetivas que ella pueda citar. Eso es lo que hace que Costa Rica ocupe el sexto lugar y no el primero que lo ocupa el presidente de Ucrania. Por Dios, yo no creo que en un país que esté en guerra es simbólico. Es solo para indicar que el presidente Vladimir Zolonsky está emprendiendo una lucha que es digna de admiral, pero que evidentemente en los países que están en guerra la democracia está comprometida. En ese sentido, las estadísticas nos favorecen a nosotros. Bueno, nuestra guerra es distinta, nuestra guerra es una guerra de ideas, es contra enemigos concretos, el Partido de Liberación Nacional, sus alianzas con los otros partidos minoritarios, el Frente Amplio. Pero también en algunas circunstancias se dan alianzas y la democracia a brincos y a saltos va saliendo adelante. Lo que sí necesitamos es que estos diputados, que son costarricenses y que deberían ser patriotas, deberían sumarse a los progresos por el mejoramiento de la población costarricense. Pero ese es el mensaje que no entienden, como el mensaje que no entienden los periodistas. A nosotros no nos interesan las opiniones de ellos. ¿Qué es lo que nos interesa de un periodista? Que sea objetivo, veraz y que los documentos que escribe se apoyen en hechos reales, concretos y precisos. Pero estamos tranquilos, porque un año después de haber ido a las elecciones, el pueblo de Costa Rica aplicó la sabiduría y el talento popular para elegir dentro de 25 a un gran presidente que ha ido sacando a este país del atolladero en que lo habían sumido muchísimos años de la dictadura liberacionista. De manera tal que un día como hoy debemos estar muy satisfechos del trabajo realizado por todos nosotros a través de nuestro comportamiento como ciudadanos.